Un, dos, tres. ¿No? Que ganar en Euroliga fuera de casa es complicado y bueno, y Giorg que evidentemente pues no está exento de talento también en sus filas. Sí, bueno, los viajes de Euroliga son siempre complicados, ya lo sabemos. Es verdad que hoy además ha tocado madrugón, entonces ahora mismo pues evidentemente pues hay cansancio. Pero bueno, es verdad que tenemos toda una noche todavía por delante para recuperar, más el día de mañana antes del partido. O sea que bueno, esperemos estar bien, pero bueno, es uno de los condicionantes que sabemos que siempre ayuda a que ganar fuera de casa en Euroliga sea tan difícil. Sí, sí, es una espinita que creo que deberíamos tener ahí clavada y que deberíamos querer sacarnos pues cuanto antes, ¿no? Por lo tanto mañana, ¿no? Creo que sí, que el nivel defensivo que estamos mostrando ahora últimamente, ahora hace falta demostrarlo fuera de casa y en el escenario de la Euroliga y hacer mañana pues un partido muy serio atrás contra un equipo que tiene muchísimo talento, sobre todo desde la línea de tres. Además ahora con la llegada de Bridget, que la conocemos bien, pues todavía meten más pólvora ahí en esa línea exterior. Por lo tanto, bueno, hacer un buen partido defensivo es antoja clave para poder sacar la victoria mañana. Sí, es el mejor equipo ya no en cuanto a triples anotados, sino en los porcentajes de esos triples de toda la Euroliga con mucha diferencia. Bueno, con Slocum, con Dubéi, con la propia Bridget ahora, incluso con Gorí, que a veces se puede salir y abrirse, Toro, que en la posición de cuatro. Bueno, ya te digo, podría citar a casi todo el equipo de Gior porque son todas excelentes tiradoras. Por lo tanto, bueno, defender bien esa línea de tres pues mañana va a ser importante para nosotros, pero sin descuidar pues también que son jugadoras buenas en el uno contra uno. Por lo tanto, ya te digo, hacer un partido defensivamente correcto, hacer bien nuestros básicos, controlar el rebote, estar bien en la defensa del uno contra uno, ser solidarias en las ayudas. Bueno, un poco todo esto que venimos hablando estas últimas semanas pues se antoja clave para poder ganar mañana aquí. Sí, es un equipo, ya te digo, es de los equipos más anotadores de toda la Euroliga. También es verdad que es de los equipos que peor defienden. Entonces, bueno, se antoja clave ese equilibrio, que nosotros seamos capaces de defender bien porque en ataques seguramente las vamos a poder penalizar en diversas situaciones. Y evidentemente, pues sí, lo que dices tú, no entrar en esa anarquía que ellas tienen de tirar muchos triples, de un juego acelerado, de jugar a muchas posesiones, de un poco esa locura de partido en la que ellas siempre sacan mucha ventaja con tiros abiertos, especialmente desde la línea de tres.